¿Te acuerdas cuando antes le dábamos con él? Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, 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 lento. Acho, mami, eso es movimiento. ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Metiéndole al jambo, vos que se bota. Y yo posteo aquí con esta nota, la miro y rebotan, 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 rebotan. ¿Cómo lo mueve esa muchachita? Le metes al jambo y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella tiene nalga y tecita, nalga y tecita. Tú ya tienes 18, entonces estás en ley. Quiero acamparle en tu montaña de calle y que libretes a los 16. Ok, andamos en el jambo con el poquichal y guay. Ey, es que tú eres una maldita desgracia. Como dice Celia Cruz con la bemba colorada. Me tiene sudando frío, no quiero mirar más nada. Y se le marca el camelto a la condena. Dije el diablo, Dios te reprenda. Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas. Yo te voy a hablar claro, mami, no es pa' que te ofendas. Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda. Y es que no sé, chica, yo acá pensando. ¿Por qué no es mejor ya de vez en cuando? Claro, empezamos tú y yo estar trocreando. Porque aquí me tienes mirando, mirando y mirando. ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Metiéndole el jambo.